Un sueño verde es que las ciudades sean más humanas, que las ciudades estén pensadas para las personas, no que estén pensadas para los coches y las grandes empresas. El sueño es que las ciudades cada vez se abran más espacios verdes, se generen parques, se generen espacios peatonales, espacios para las personas y que todo esté más cerca, que se vuelva un poco al origen de cómo funcionábamos antes, de que íbamos a las tiendas caminando a comprar lo que necesitábamos y no que teníamos que usar el coche para ir al supermercado y esas cosas. Generar un espacio humano en la ciudad, con actividades humanas, no todo comercial.